Móvil Nicolás Cisneros, las Fuerzas Armadas anuncian el pago de bonos en provincias y en lugares alejados. Y usted tiene la noticia. Muchas gracias, buenas tardes a todo el país. Así es, nos encontramos en este momento con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Sergio Orellana. Por favor, comandante, se está presentando un plan para ayuda a cobrar estos bonos. ¿Cuándo inicia? ¿Cómo va a ser el procedimiento? Muy buenas tardes a todos los televidentes de Intel. Sí, el comando de jefe de las Fuerzas Armadas en este caso han elaborado un plan. Todo por Bolivia, que prevé el pago de los beneficios y bonos que han sido instaurados y dispuestos por el gobierno nacional. ¿En qué áreas específicamente? En todo el área rural, donde no tienen alcance, no tienen llegada, no tienen agencias, las entidades financieras, ni tampoco la banca móvil. Ustedes saben que existen áreas rurales donde no tienen la capacidad, la posibilidad de aproximarse a una entidad financiera y hacer efectivo este pago. Entonces, en este caso, se ha elaborado el plan a nivel de Fuerzas Armadas, mediante un convenio firmado con el Ministerio de Economía y Financias Públicas, para efectivizar este pago en las áreas rurales donde corresponde. Específicamente, ¿qué bonos se va a pagar y cuántos oficiales? ¿Cómo va a continuar? Nosotros vamos a cancelar todos los bonos, tanto el beneficio de la renta dignidad como el bono familia y el bono universal. Vamos a utilizar nosotros 750 efectivos de las Fuerzas Armadas que se van a desplazar en equipos funcionales justamente con personeros de las entidades financieras para proporcionar la seguridad, el acompañamiento y también en el tema de forma posterior del descargo que se va a realizar en función de estos pago. ¿Cuándo inicia, por favor, por último? Vamos a iniciar la primera quincena de mayo. Estamos en el proceso en este momento de la coordinación, de verificar itinerarios, zonas, la coordinación, capacitación de nuestro personal. Y lógicamente que se necesita un protocolo de confidencialidad que se está haciendo que garantice el trabajo de todo nuestro personal. Perfecto, muchas gracias. Estas son las palabras, compañeros, del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Sergio Orellana. Con este informe...